10. octopo Porque me tengo que jugar con esta verano Todo esto 5 millones a 5 millones de personas, la mía Hay una 4 millones de personas Alcanzante 2 millones de personas 1 2 3 Me encanta 6 millones de personas No te pases de la raya Tú te pases Tú te vas a trabajar Sinfónico Directo de la mama, el token cowboy, bien conectado con los cubanos, mía, bien que estoy Cerrando los negocios, quemando un roll roll, por la puerta asesina, porque yo mando y voy Y California, los mexicanos son los que lo operan, cruzando la frontera con los cabos de manera Más que a la tina, real, gasta el ché, pa' que lo sepa, el club está acabando, por eso es que precioso No te pases de la raya, o te fundimos la pantalla, tú no das la talla, la hora de batalla Vuelve y ensaya, mamabicho, otra estrella por la mujer Honey, un freestyle pa' la carretera, dímelo, Davey, parcero Oye, pa' el corrido de Colombia, los de Envigado, los de Antioquia, los de Campo Amor Disparando durísimo en el micro, el rey aquí fue el la y el rey de la carretera Oye, ve, pa' que mames todos esos hijos te van a pasar, ¿no? Activao con Medellín, Antioquia y Envigado, llegaron los bravos, nadie lo hace como lo hago Nadie lo ha logrado en la calle, ¿sabes lo que le hablo? Respeto pa' Pablo, llegaron los abogados el día, dame claro, parcero David, que es lo que hay, que lo subimos a la colina El precipicio es que se cae en Alevitra y se liquida, se le agota la vida A la mamacita les damos lo que nos pida Te estás hecha, culo hecho, chorro leche, llega al techo Sé nuestro derecho por el toto, por culo estrecho Ando con la prepa huepa, la que en mi palo se trepa De Bayamón, Puerto Rodeo, ponse puñetas Llejos coñengos duros vienen castigando Mierda están hablando pero terminan mamando No sean hipócritas, usen la lógica Pongasen a joder y se los lleva la diabólica Oye, que se aguante y que se mame en cuatro bichos Que la cosa no es como antes Y ellos saben lo que hay, chorro, igual a la gran puta Yo me jodí por lo mío, a mí nadie me va a ponerle pie Pueden cagar en la madre de los parios ¿Cómo dice yo? Pa' la carretera, we are in for life, baby Mi carrera va en ascenso, yo la llevo a los extremos El respeto te voy a olvidar para el público chileno Soy la puta que hay en carne y hueso Motivación de los hombres, sonríe aquí, tiene peso Duele a la quien le duele, le tumbamos la muela En conexión con todos los capos de Venezuela Igual puta como con el de las tribus africanas Poniendo a gozar la body a las dominicanas Colombianas, mexicanas que se quedan con la cana De que la rompa de nuevo, soy un cabrón en la calle Quiere que le meta grueso, dale Que se jodan los modales, que se pongan los pedales Voy a zumbarle pa'l casco Yo nunca me ataco, la cuenta está produciendo Que ella mismo compro el bajo En los cantos, con puleta los levanto Me roncan mucho, pero nunca aguantan tanto Trompen en llanto cuando yo me trepo y canso Y le doy la sobredosis y dos terminan en impacto Oye, no esté hablando mierda Y póngase a trabajar, eso es lo que tiene que hacer Nosotros seguimos demostrando lo que hay Y nos debemos al público, porque el público fue el que nos hizo Este es Real G for Life El movimiento del mundo entero, ¿me entiendes? Esto no es una moda, esto es un sentimiento, sos cabrón A que sepa Ok, Real G for Life, baby Los reyes del rap Aguántate ahí papi Tranquilo Tú sabes la que hay Onyx 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 Sinfonico Sinfonico Yeah, Real G for Life Family Comin' soon Oye, caben, gracia, cabrón Te guía de corazón Te traga, yo cansi anex Onyx Sinfonico Oye, ya tú sabes, el ring of the rap Is coming, motherfuckin' nigga Make a choice for more information Gracias por ver el video